de la situación del clima aquí en República Dominicana y la previsión que hay que tomar porque estamos en alerta, se ampliaron esas alertas en el país y estamos atentos a la evolución de un fenómeno que podría afectarnos durante el fin de semana o inicio de la próxima semana. Pero mientras esto ocurre aquí en el país, en España se están viviendo escenas de horror. Lo que ha pasado con una inundación en la zona de Valencia que hasta este momento ha dejado más de 90 víctimas mortales y continúan todavía en la búsqueda de desaparecidos y miles de personas damnificadas, pérdidas millonarias. Ustedes han visto las imágenes ya en redes sociales, una información internacional que a todos nos ha conmovido. El gobierno ha declarado tres días de luto en todo el país por lo que se vive en la zona donde todavía no se han podido accesar algunas áreas porque están incomunicadas, la carretera destruida completamente. Cuando escuchamos el fenómeno, muchas personas pensaron que se trataba de una tormenta tropical porque tiene nombre, se llama Dana. Y para este lado, especialmente para el Caribe, es desconocido este término. Pero Dana no se trata del nombre de la tormenta, sino que son las siglas de depresión aislada en niveles altos. Estas iniciales forman el nombre de Dana. Y esto no es un hecho aislado que pasa en España, es un hecho muy común y no siempre tan trágico. Sin embargo, en los últimos años se han dado por lo menos cinco tragedias, 96, en los 80, 12 y una en el 57. Pero esta es considerada la peor de todo el siglo por la cantidad de muertes y las pérdidas que representa a nivel económico y material. Una situación lamentable la que se vive en España. Y todavía la Dana va a continuar hasta el próximo lunes con menos lluvias. Pero se está hablando de entre 400 y 600 litros por metro cuadrado. Se mide diferente aquí que son milímetros. Litros por metro cuadrado. Es mucha, mucha, mucha agua. Y entre 400 y 600. Todavía los datos no son oficiales porque hay diferentes medidores del Observatorio de Meteorología ya. Pero más adelante se dará la cifra oficial. Pero entre 400 y 600, que es demasiada agua, chorro y en poco tiempo. Pasaron de alerta amarilla, naranja, roja en solo un día. Y la población mucha quedó atrapada en sus puestos de trabajo. Me recordó un poco la situación que pasó aquí, bueno, en los noviembres pasados, especialmente el primero, donde la gente salió y no sabía lo que estaba pasando y quedó atrapada en sus vehículos. Pues muchas personas quedaron así en los techos de su vehículo, en los techos de sus casas, en los garajes de los parqueos. Una situación de verdad calamitosa que se vive allá. Mira, mira, las pérdidas materiales. Ese video. Los rescates. Ayer se hizo viral. Ese rescate del bombero que bajaba del helicóptero a rescatar a esta señora que tenía su perro y sus gatos. Y como este hombre, arriesgando su vida, la verdad es que los bomberos tienen una participación fundamental. No los héroes en ese momento. En momentos como estos. La dana, que es también conocido como la gota fría, ocurre generalmente en verano, a finales del verano y principios de otoño. Y eso es lo que hemos visto en Valencia y en Albacete. Señores, casi 94, algunos medios dicen 94, otros 95 muertos, pero todavía hay muchas decenas de personas desaparecidas. Nuestro corazón está con toda la gente de España, que debe estar en este momento conmocionada. Toda España por lo que ha sufrido esa comunidad valenciana tan importante y tan visitada por tantos dominicanos. Hasta ahora no se ha conocido de ningún dominicano que haya fallecido o afectado de esta manera tan trágica. Ahí estábamos viendo alguno de los vientos. Señores, los vientos. Y formaron tornados. Era peor que un huracán de categoría 5. Mira, eso es un tornado. Estuvimos viendo entre tornados y los vientos. Personas que quedaron incluso en un árbol. Había una señora que llevó su celular, lo pudo rescatar hasta la copa de un arbolito. Ahí estamos viendo, mira esos vientos. Tú te imaginas un fenómeno así. Bueno, no, la verdad es que esto está pasando y lo dicen otra vez, el calentamiento precisamente del mar Mediterráneo con unas temperaturas más altas también favorecen que esta dana sea mucho más devastadora.